¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Sandra Jarufe, Chef Pastelera. Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy les enseño algo que me han pedido un montón, que son sabores de frosting. Vamos a hacer tres sabores distintos, así que anoten todo y recuerden, la receta las dejo acá abajo en la descripción. Atentos. Bien chicos, sabor número uno. Vamos a hacer un frosting de mantequilla de maní. Pueden utilizar la mantequilla de maní natural, digamos que solamente maní, que en verdad yo pienso que da un poco mejor, pero yo no tengo idea esa, así que voy a usar una mantequilla de maní que venden en cualquier lado. Y estoy usando la crunchy, la que tiene trozos de maní. Pueden usar la que no es crunchy, la normal, que también queda mucho más liso, por decirlo así. Entonces fíjense, recuerden las recetas de cada uno de los frostings que vamos a hacer ahora, se las estoy dejando abajo en la descripción, donde dice de qué se trata el video, hay una partecita que dice más. Hagan clic ahí y abajo está la receta, tips, qué sé yo y todo lo demás. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá para este frosting es súper fácil. Quiero que lo vean de cerca, ¿ya? Entonces vamos a acercarnos un poquito y aquí vamos a poner la mantequilla de maní junto con la mantequilla sin sal, ¿ya? Sin sal siempre, ¿ok? Y vamos a empezar a mezclar estos dos ingredientes. Una vez estén bien mezcladitos, que no hayan grumitos, voy agregando mi azúcar en polvo, crema de leche y una pizca de sal al final, que va bien, ¿no? Con el maní, ¿ya? Lo hacemos juntos. Bien, chicos, luego de agregar esto, acuérdense siempre su azúcar en polvo cernida, ¿ya? Si haces mucha cantidad, yo la he hecho sin cernir, también va, ¿ya? Pero si es poco, intenten cernirla. Cuando ya le agregaron el azúcar, le vamos a agregar la crema de leche para darle un poquito más de suavidad, ¿no es cierto? Y nuestra pizquita de sal. Tampoco mucho, que no sea salado, que le da así un toquecito. Mezclamos bien y este frosting estará listo. Frosting número 2, chicos. Vamos a hacer un frosting de cookies and cream, ¿ya? O sea, de galletas estas de acá, ¿ya? Taca, 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 taca. Entonces, ¿cómo empezamos esto? Fácilmente, ya saben, siempre empezamos por lo que es la grasa, mantequilla sin sal. Me van a preguntar seguramente en los comentarios, ¿puedo utilizar margarina sin sal? Sí, no queda igual. Ojo, la mantequilla es mucho más saludable y eso ya lo saben, ¿no es cierto? Pero si la usan, si la cambian, bátanla bien, ¿ya? Bátanla bien. Muy bien, entonces pongo mi mantequilla sin sal, sin sal. Y a la mantequilla le voy a poner, fíjense, la parte blanquita de la galleta, ¿ya? Para que se vayan a juntar ambos. Y aparte también, y esto es un tip que me di cuenta cuando he hecho bastante frosting, le voy a agregar aquí la leche, ¿ya? Ahí está. Y vamos a batir estos tres ingredientes juntos. Mientras que esto se bate, acuérdense que se va a batir, limpiamos el borde, se bate, limpiamos el borde, ¿ya? Lo que voy a hacer por aquí es triturar mis galletitas, mis tapitas de las galletas, pero súper fácil, ¿no? Lo voy a poner en una bolsa para no complicarnos la vida, ¿ya? Y las voy a chancar con el rodillo, ¿ok? Entonces voy a ir haciendo esto mientras que estos tres ingredientes se mezclan. Bien, chicos, esto bien batidito lo apagamos y empezamos a agregar lo que es el azúcar en polvo, ¿no? Terminado de agregar el azúcar en polvo, le vamos a agregar nuestra galleta molida. No quiero batir mucho con la galleta molida, ¿por qué? Porque luego todo va a ser un frosting como muy tupido de trocitos de galletita, ¿no? Entonces al final se lo agrego, mezclo un poquito y ya está. Es más, si esa parte la hacemos a mano, mejor todavía, ¿ya? Voy avanzando con el azúcar y luego les enseño cómo hacer este último añadido. Bien, chicos, y por último, frosting de fresa, ¿ya? Que pueden variarlo por frutos rojos también, ojo, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer para empezar por este frosting de fresa o frutos rojos? Es hacer una reducción con su fruta, ¿no? ¿Qué he hecho yo? La pulpa y la fresa. ¿A qué me refiero con pulpa y la fresa? La fresa. La lavas, le quitas la parte del tallito y lo procesas o lo licúas sin agua, ¿ya? Así nomás. La fresa de por sí ya tiene agua. Y eso que te queda lo vas a llevar a calentar hasta que reduzca, o sea, que reduzca a la mitad de lo que le pusiste. Por ejemplo, si le pones una taza de esta pulpa, lo vas a reducir hasta la que quede media taza, ¿ya? Quiero que sea una pulpa concentrada. Eso es lo que le va a dar el sabor a nuestro frosting. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este recontra fácil también, simplemente tu mantequilla sin sal, ¿ya? La vamos a hacer como una... ¿Han escuchado las mantequillas compuestas? Bueno, algo así, pero con la fresa, ¿ya? Entonces le agrego sus dos cucharadas de esta reducción de fresa y vamos a empezar a darle este sabor a nuestra mantequilla. Primero, una vez que esté bien junto todo y tengamos esta mantequilla sabor a fresa, le vamos a agregar los demás ingredientes, ¿ya? Bien, chicos, fíjense, bien de cerca cómo queda esta mantequilla afresada, como diría David. Así debe quedar, ¿ya? Si más adelante le queremos dar más sabor, le podemos agregar un poco más de esta pulpa concentrada, ¿ok? Entonces, cuando ya la tengo así, fíjense... Pucha, yo me la podría comer así, ¿ah? Le vamos a agregar el azúcar en polvo, el azúcar en polvo, así como los otros dos frostings, ¿no? Que se mezcle bien y, si quieren, opcional, un poquito de vainilla o, si no, más pulpa de fresa, ¿ya? Yo creo que voy a irme más por la pulpa de fresa. Recuerden, todas estas recetas las dejo en la descripción, ¿ya? Entonces voy a empezar a hacer eso, lo ponemos en una manga y luego van a ver cómo queda. Bien, chicos, ya tenemos nuestros tres frostings. Mira, mantequilla de maní, cookies and cream y fresa. El de fresa me pareció espectacular, que no le he puesto ni una gota de colorante, ¿eh? Ni una gota de colorante, así que háganlo, ¿ya? Háganlo con frutos rojos, puede ser arándanos también, ¿no? Vayan probando, ¿ya? No se vayan, chicos. Acá tengo unos cupcakes. Estos cupcakes ya se los subí en otro video anterior. Busquen cupcakes de vainilla con choco chips y manjar. Están buenazos, así que busquen ese video que les va a encantar, ¿ya? Y encima les voy a poner los frostings que hemos hecho ahora. Así que quédense para que lo vean de cerca. No se olviden de seguirme en mis otras redes sociales, de suscribirse y compartir este video. Nos vemos en la próxima clase y espero que les haya gustado. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.